La Academia comenzó transmisiones el 30 de junio del año 2002, un formato único que logró colocarse en el gusto del público rápidamente. Tal fue el éxito que miles de personas aspiraban a entrar a la Escuela de Alto Rendimiento que los prepararía para ser cantantes profesionales. Miles de personas realizaron casting para ser parte del fenómeno. Durante 10 generaciones de reality se realizaron castings por toda la República Mexicana. Mexicanos y extranjeros querían formar parte de este programa. Algunos lograron superar diversas pruebas hasta entrar a la Academia, pero eso no fue todo, sino que también se salvaron domingo tras domingo de poder ser expulsados, convirtiéndose en los ganadores. A continuación recordaremos a los primeros lugares de cada generación de la Academia. Si vienes como duele perder tu amor, sin embargo te deseo lo mejor. De la primera generación la vencedora fue Miriam Montemayor, quien cautivó con su estilo e interpretación. De la segunda generación la corona se la llevó Erika Alcocer. Yo te veo pasar, yo comienzo a sudar, ni siquiera puedo hablar, siento que voy a explotar. Luego de una dura batalla, el que ganó el primer lugar de la tercera generación fue Carlos Rivera. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. En la siguiente generación y con el cariño del público, Erasmo fue el gran ganador. Amiga a mí, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. El fenómeno de la Academia continuaba y fue en la quinta generación que el ganador tenía un nombre y era el de Samuel. En la sexta generación María Fernanda fue la gran vencedora y se coronó con el primer lugar. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Y las mujeres siguieron ganando. En la séptima generación Giovanna se alzó el primer lugar dentro del pódium. Durante la octava generación, Esmeralda Ugalde demostró de qué estaba hecha y arrasó con el primer lugar. Llegando a la novena generación, Eric se impuso y se llevó el primerísimo lugar. Para la décima generación, Alexis dejó todo en el escenario y logró ganar. La Academia está más viva que nunca y está de regreso luego de algunos años y muy pronto habrá un nuevo o nueva ganadora. Yo soy Erika González y esto es Todo Un Show, camino a la fama. Yo soy Erika González y esto es todo un día.